de la Iglesia Católica, es por eso que esta semana estamos presentando una serie de reportajes muy especiales sobre los cambios que ha hecho en su legado, y también su legado. Así es, y esto es bien importante señores, porque vamos con Luis Alejandro Medina, que habló con uno de los biógrafos del Papa Francisco, un pontífice muy distinto a los otros, a los demás, que cambió la imagen de la Iglesia Católica y Romana. Veamos. Cuando el 13 de marzo del 2013, el cardenal y arzobispo de Buenos Aires, Jorge Mario Bergoglio, fue elegido sumo pontífice, comenzó a escribirse una nueva historia en la Iglesia Católica. Asumió el nombre de Francisco con una misión de restaurar. Hoy sigue haciendo la diferencia. Con una pastoral de misericordia. El humo blanco de la Capilla Sixtina anunciaba que en uno de los conclaves más rápidos en la historia, la Iglesia Católica tenía su primer Papa hispano. En solo tres vocaciones, los cardenales escogieron a Jorge Mario Bergoglio. Su nombre ya había sido votado en el anterior cónclave, donde fue elegido Benedicto XVI, quien estremeció al mundo con su renuncia. Buenacera. Pero nacía una esperanza. Un jesuita, amigo de la humildad y la sencillez que comenzó su pontificado con un claro mensaje. Dormiría en Casa Santa Marta, un hotel del Vaticano, y no en el Palacio Pontificio, rompiendo una tradición. Prefirió seguir con su cruz en plata como arzobispo y la ropa simple que había usado. Él es un hombre que vive con el pueblo, que sirve al pueblo, que hace realidad el Evangelio. Nos habla como Jesús lo hacía, y Jesús ya lo dijo, el que quiera ser el primero, sea el servidor de todos. Lo dice quien compartió con él como jesuita, y como símbolo de esa humildad, escogió el nombre de Francisco, el santo más pobre que recibió la revelación de restaurar la Iglesia, labor que comenzó el Papa llevando su mensaje por todo el mundo, pero al mismo tiempo haciendo reformas al interior del Vaticano y de la Iglesia, con el propósito de humanizar y predicar la misericordia. Dejó de utilizar la estola en oro y el vestuario reservado para los papas. En sus viajes, prefiere utilizar un vehículo pequeño y simple, y con su maletín en la mano, tal como lo pudimos comprobar cuando lo acompañamos en su histórica visita a Colombia. Nos impresionó su carisma y su bondad al saludar a los comunicadores. Pudimos ser testigos de su descomplicada manera de ser. Alejandro Medina, de lo que hicieron, 43 de Telefondo, Nueva York. Un saludo de todos los inmigrantes de Estados Unidos, y este es un pequeño regalo. Este es el testimonio mío de un periodista que está aquí al frente suyo, gracias a la misericordia de Dios. Este es un lindo regalo. ¿Qué mensaje le manda a los inmigrantes, su santidad, a los inmigrantes en Estados Unidos? Un cariño muy grande. Y su bendición, su santidad para los inmigrantes. Mi bendición. Y es que desde que llegó a la silla de San Pedro, Francisco ha expresado su preferencia por lo que él mismo llama mártires de nuestro tiempo. Ha sentido el dolor y en este mes de marzo que pide que recemos por los nuevos mártires, esos mártires que dan la vida de forma anónima, que mueren tratando de buscar un futuro mejor para sus hijos. El Papa Francisco ha humanizado el Vaticano. Un estilo humilde que llevó desde Buenos Aires en su camino pastoral como arzobispo, y como nos cuenta su biógrafo Sergio Rubín, siempre al lado de los más pobres. Él utilizaba el transporte público, ningún auto con chofer ni cosas por el estilo, vivía de un modo extremadamente austero en el arzobispado de Buenos Aires, no utilizaba la residencia que estaba en las afueras, en el Gran Buenos Aires, como le decimos nosotros, la residencia arzobispal. Y bueno, cuando le dije al Papa, y a mí me tocó saludarlo, subir al escenario, después verlo, bueno, dije, ¿cómo será ahora como pontífice, ya todo de blanco y bueno, con todo lo que significa, no? Y realmente me encontré con el Jorge Bergoglio de siempre, con esa sencillez, con esa cercanía, con esa humanidad fantástica. No ha cambiado para nada. Por ahora, el Papa Francisco parece no tener límites, eso sí advierte que el día que tenga que renunciar, lo va a hacer. Y cuando le preguntan por el problema de la rodilla, que lo obliga a utilizar una silla de ruedas, advierte que ese no es problema, porque él no gobierna con la rodilla, sino con una mente clara y que la tiene. Luis Alejandro Medina, Noticiero 47, Telemundo. Excelente reportaje, gracias Luis. Y tendremos más reportajes especiales sobre el pontificado del Papa Francisco toda esta semana. Gracias.